Si yo te acudio, me voy a ir y te acudio Ey, yo por ti, tú que apuese, todos nos amos Tú dices que apuese, todo sabe cuando te quiero a ti Capaz, yo he ganado un beso por ti Tú no sabes, me llame, yo le apuente, todo te quiero a ti Tú no sabes lo que yo soy, que apuese, todo Tú no sabes yo por ti, yo te quiero y te acudio, todo lo que es a ti Tú no sabes, no soy capaz por ti No te veo que yo vaya por ti Pero la luna solo por mirarte los ojos de ella Y yo te acudio, te acudio, no sabes lo que yo soy capaz de hacer por ti Tú no sabes cuando estemos yo así Yo te quiero y te acudio, te acudio, todo lo que es a ti Yo te acudio, solo por hacerte feliz Tú no sabes yo cuánto te amo a ti Dí a ti No sé cuánto te quiero a yo Te quiero a ti Tú no sabes cuánto yo amo a ti Sabes todo lo que yo siento cuando te miras Todos los ojos que yo siento a ti Yo sé que es capaz de te mover y lo que quieras Solo por ti Tú y yo cuánto te quiero, cuánto te amo a ti Te siento, sí No sé cuánto yo amo a ti Yo soy de mi amor, te acudio, yo sé que es al god Pero yo cuento te quiero hoping Yo cuánto te quiero a ti Tiene que saber si no sabe cuánto yo amo a ti No sabes yo cuánto te quiero, cuánto te amo a ti Quiero demasiado amor, yo siento algo por ti Porque yo por ti sería cualquier cosa real, lo que sea ¿Qué pasa que te enamoré, te quedaste, no sé lo que me está pasando hoy, ya? ¿Qué tú no sabes? Cariño, solo por amor, no sabes cuánto te quiero, cuando te adoro a ti, mi amor mío Eso no puede ser, te veo, cariño, no sé lo que pasaría, te amo Yo también, yo dormí en tus ojos y púntate, mi hija también Ustedes salen de tu cárter, no sé con lo que voy a hacer Que yo cuando te quiero, más que siempre cuando yo te miro, me haces enloquecer Y tú no sabes lo que haría, no sabes cuánto te quería No sabes lo que no sabía, yo no sé lo que haría En ti es el secreto que conocí, cambiaste mi vida, no sabes lo que yo sabía Tú latirás en mi corazón, cuando te adoro a mi vida, yo te amaría No sabes cuánto te quiero, cuando yo te adoro a mi vida, yo te diría No sabes cuánto te quiero, cuando yo te adoro a mi vida, no sabes cuánto te quiero, cuando yo te adoro a mi vida, no sé lo que haría No sabe todo lo que yo sentía